En el caos busca la simplicidad, decía Bruce Lee, y las grandes marcas siguen este consejo al pie de la letra. ¿Por qué? Porque en un mercado hiper saturado, lleno, repleto de productos, ofertas y servicios, los clientes buscan lo simple, lo simple de comprender y lo fácil de usar. Y buscan lo simple porque en este mundo tan frenético no hay tiempo para lo difícil y complicado. Es este el motivo principal por el cual las grandes marcas invierten y trabajan muchísimo sobre este punto, la simplicidad. Simplificar al máximo la comunicación para que las personas comprendan rápidamente qué cosa venden y por qué comprar de ellos y simplificar al máximo el uso de los productos y servicios para que las personas los usen constantemente. Por ejemplo, ¿cuál es el motor de búsqueda número uno en el mundo? Google. ¿Y cuánto es simple su página principal? Extremadamente simple. Podrían hacer mil cosas para complicar esa página principal, pero quedan fieles a la simplicidad de uso. O por ejemplo, ¿cuánto fue simple el primer modelo de iPhone que Apple presentó en el 2007 respecto a los celulares de esa época? Extremadamente simple. Un solo botón y todo el resto display. La presentación de ese modelo simple y funcional cambió totalmente el concepto de los celulares. Hoy todos siguen ese mismo concepto. O por ejemplo, Amazon. ¿Cuánto es simple comprar un producto en Amazon? Extremadamente simple. Muchas veces es suficiente que hagas un clic para que recibas el mensaje producto ordenado. La simplicidad de compra unida a una entrega súper rápida ha convertido a esta empresa Amazon en el e-commerce número uno en muchísimos países del mundo. ¿Y cómo podemos aplicar nosotros, emprendedores, el concepto de la simplicidad en nuestros negocios? Principalmente en tres formas. Uno, controla el nombre de tu negocio y verifica si cualquier persona leyéndolo comprende inmediatamente qué cosa vendes y a quién lo vendes. Dos, controla tus publicidades y verifica que tus ofertas sean simples y claras. Tan claras que los clientes no tengan necesidad de llamarte para pedirte mayor información. Y tres, revisa tus contenidos. Verifica y controla que los conceptos y los consejos que compartas en las redes sociales sean de simple comprensión. Tan simples que hasta un niño de 10 años pueda comprender el mensaje. En resumen, la simplicidad es la clave.